¡Aquí Alegría, en directo desde la mente de Rai! ¡Vamos a darlo todo! ¡Yupi! ¡Y aquí está Tristeza! ¡Aquí viene Ira! ¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores! ¿Miedo? ¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro! ¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido. ¡Lo siento! Todo debería ir rodado a partir de a... ¡Hola! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Una emoción nueva. ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es en Nui... ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, Grandullón? ¡Él es vergüenza! ¡Bienvenido a la central, vergüenza! ¡Choque de puños! No, no, lógico. ¿Cómo te suda la mano, amigo? Cada uno tenemos nuestra misión. Y la mía es planificar el futuro. ¿Te sientas con nosotras? ¡Qué días más! ¡Cuál! Pero que no se note que nos hace ilusión. ¡Ya me encargo! ¡Alegría! Solo por curiosidad. A lo mejor yo podría... ¡Gracias! ¡Ahora no! ¡Sí, sí! ¡Eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas! ¡Cuál es el error! Sé que el cambio da miedo. ¡Venga, vamos! ¡Riley! Si no hacemos amigas, estaremos solos en el instituto. ¡Rompamos con el pasado! La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros. ¡No puedes encerrarnos sin más! ¡Somos emociones reprimidas! ¡Sacadlo de aquí! ¡Que la operación nueva Riley dé comienzo! ¡Vamos! Riley nos necesita. ¿Alguna vez me he equivocado? Muchas veces. ¿Todavía no has hecho la maleta? Riley, ¿qué te pasa? ¡Que doy asco! ¡Si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más! ¡Y esto es lo que nos espera en los próximos diez años! ¿Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque? ¡Sin duda estamos muy despiertos!